Vamos a hablar del tema de gastronomía. Estamos conectados con Franco Fernández, uno de los referentes, titular de Beirut, y no sé si hay alguno de los chicos más conectados. Te damos la bienvenida, Franco. ¿Cómo estás? A Informadísimas. ¿Qué tal? Buenos días, Cecilia. Gracias por el espacio. Saludos a todo el equipo. ¿Cómo estás? Bueno, no sé si hay algún otro integrante que nos lo haga saber. Habíamos hecho un Zoom con otros integrantes más, pero me van a ir informando si así sucede. Bueno, ingresan directamente. Franco, bueno, contanos cómo es la situación, si bien a partir del semáforo rojo sale esto de que los gastronómicos pueden seguir funcionando en su modalidad de delivery, heredita el gateway, y esto que se incorpora las mesas afuera. Bueno, ayer recibimos la noticia de que teníamos que funcionar únicamente a modo de takeaway delivery con las mesas afuera, lo cual, digamos, nos parece una decisión bastante incoherente desde el punto de vista de que, en primer lugar, consideramos que esto ya deja de ser una cuestión de opinión acerca de si esto va a dar resultados o no. Nosotros ya hemos cerrado durante tres meses, cuando en la ciudad no había ningún contagio, acompañamos la medida. Luego, una vez que la situación se comprometió nuevamente, decidimos acompañar la medida nuevamente, cerrar durante tres semanas, y los contagios se dispararon hacia arriba, por lo tanto, fue una medida que no tuvo ningún tipo de resultado favorable, lo cual consideramos que no va a ser diferente ahora. Por eso hago un capié en que deja de ser una cuestión de opinión, y tiene más que ver también con una prueba que hemos tenido acerca del no funcionamiento de esta medida y que no aportó en absoluto para disminuir el aumento de contagios. Claro, Franco, vamos a decir que, bueno, lo que se está solicitando es, bueno, que el hecho de estar en lugares habilitados donde se cumple con todo el protocolo, donde se puede controlar, esto disminuye en gran parte el encuentro en casas de familia, en quintas, digamos, como que desestima un poco, y la gente va y se junta en un lugar, como son restaurantes, cafeterías, esto desestima el hecho de juntarse y por ahí relajarse, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros nos preparamos para poder recibir a la gente en el marco de una pandemia, elaboramos un protocolo escrito con el grupo económico que fue aprobado por el municipio, entonces estamos preparados, estamos en condiciones para poder recibir a la gente de manera ordenada, de manera controlable, y es una realidad, justo lo que decís, que las reuniones informales son parte de la gran problemática que estamos viviendo y en nuestra opinión es la razón fundamental por la cual se están disparando los contagios de esta manera. La gente necesita juntarse, es una realidad, vamos para ocho meses de esta situación, y la gente socialmente se va a juntar. No es una falencia del municipio, la realidad, digamos, es incontrolable, es imposible controlar quién se junta, quién no, y en el marco de estas reuniones también se hace incontrolable el hecho de cómo se comportan. Si usan barbijo, si no usan barbijo, si se ponen alcohol en gel, si se abrazan, si se besan, es algo que solamente lo saben quienes asistieron y no hay registro alguno. Nosotros proponemos que el municipio pueda utilizarnos a nosotros, a los establecimientos habilitados, como herramienta de control. O sea, nosotros proponemos que, de esta manera, la gente va a juntarse sí o sí, proponemos que se junten en lugares habilitados donde llevamos un registro de quién asistió, controlamos que las medidas de seguridad sean acatadas, y nosotros, déjame aclarar, por favor, también que estamos preocupados por la situación. También tenemos familiares, gente mayor, mis abuelos, que están guardados hace siete meses. Nos preocupa mucho la situación actual, pero la realidad de que la gente se siga juntando es algo que va a seguir sucediendo, y me parece mucho más constructivo que esta actividad se desarrolle en lugares donde puede ser controlado y donde puede haber un registro de asistentes y del comportamiento de los mismos. Sí. Bueno, contanos, Franco, ayer, en la reunión con el intendente, que estaba él mismo en persona y parte del gabinete, bueno, ¿qué fue, qué ideas se brindó, qué solución pudo darse, cómo terminó esta reunión, quedaron conformes, no? La decisión de parte del municipio en el transcurso y en el final de la reunión se sostuvo con el argumento de que hay que cerrar parcialmente para poder disminuir los contactos. Perdón, los contagios. Esto me lleva nuevamente al primer punto que te marqué, que nosotros no estamos de acuerdo, no consideramos que nosotros cerrando parcialmente esto suceda. Y te repito, no es por una cuestión de si sentimos que va a funcionar o no, o si apostamos a que vaya a funcionar o no, comprobamos en el último cierre previo, durante tres semanas, que no tuvo ningún efecto en la disminución de contagios, sino que al contrario. De hecho, consideramos que fomenta a que la gente se junte de manera informal. Es algo que, repito, va a ser muy difícil de regular, muy difícil de controlar. Uno no puede tocar timbre por timbre a ver quién está juntado y quién no. Bien. Bueno, esto que vos decís de las reuniones, de que el gran contagio está en las reuniones familiares, eso es algo que se ha dicho desde el propio personal de salud, que a la hora de consultar, bueno, generalmente habían tenido, se habían estado juntando en algún lugar. Andrea Sánchez, ¿estás por ahí? Y voy a incorporar al resto de los invitados. No sé si está Juan Feinberg, ¿estás allí? Bueno, y también lo teníamos a Fernando Sabatini. ¿Estás ahí, Fernando? Bueno, esto del Zoom, que se van incorporando algunos de a poco, a Juan lo vamos a admitir, y a Franco lo tenemos aquí, y Fer Sabatini tiene que activar su micrófono y su cámara. Andrea, ¿estás ahí para incorporarte? Dale, Andrea. Sí, claro. Acá estoy, y ahora voy a preguntar a Franco, porque lo escuchaba en su reflexión. Hay alguna cuestión, Franco, que no me queda clara, y disculpadme si por ahí me pongo en la posición de abogado del diablo, pero ustedes hoy están haciendo, digamos, caso omiso a lo que se está determinando a través de este estadio, que en realidad es como un color más anaranjado que rojo. De hecho, hoy el intendente dijo, esto se puede intensificar. Entonces, si ustedes hoy no, o están buscando la manera de sortear esto que se solicita, si dentro de 48 horas el intendente dice, estamos en estadio rojo total, y se cierra todo y quedan las actividades esenciales nada más, ¿qué es lo que tienen planeado hacer? Nosotros vamos a la decisión que tomamos más de 50 y pico de personas, representantes de establecimientos económicos de la ciudad en el día de ayer, hubo 50 y pico de votos a favor acerca de mantenernos abiertos en este estadio. Nosotros vamos a acatar, por supuesto, si la medida es estricta, vamos a cerrar, porque consideramos que es una medida coherente. Si, digamos, si con motivo de disminuir los contagios se cierra de manera total y queda solo lo esencial, por supuesto que vamos a obedecer esa orden, porque nos parece coherente y consecuente con la medida. Bien, a ver, si incorporamos, a ver chicos, me ponen a mí en pantalla, no sé si está Juan, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Muy bien, ahí lo incorporamos a Juan Feinberg, bueno, Juan, titular de Habana, contanos cómo está la situación, esto de poner mesas afuera, pero claro, el clima, la lluvia, el frío, la ciudad de Tandil, es muy complicada para esta situación. Hola, Andrea, hola, Cecilia, ¿cómo están? Juan, sí, realmente como estaba comentando Franco recién, es muy complicado, hay algo que me gustaría dejar en claro, no es que somos los rebeldes, ya esta situación se vivió con otros sectores y no actuamos en rebeldía y cuando pasó con otros sectores, nosotros no es que nos parecía incorrecto lo que estaban planteando, de hecho nos parecía correcto y en más de una ocasión apoyamos también esa postura, pero ¿qué nos pasa? no hay una solución, como bien vos decías, Cecilia, ahora, ¿qué hacemos hoy que llueve? No trabajamos. O sea, ¿qué hacemos? Trabajamos un día sí, un día no. Si bien se llevó un acuerdo con el tema de los semáforos, se cambia también en el medio, es un rojo intenso, un rojo más clarito, un anaranjado, las posturas no son claras, entonces cuando hay algo que no es firme y no está decidido, surgen inconvenientes y surgen incógnitas de qué hacemos, nosotros tenemos que planificar a una semana de trabajo, mercadería, horario de empleado, la gente misma se marea, o sea que es un revuelo, una ensalada de noticias que todos los días van cambiando y no ayudan a generar confianza en la gente, nosotros somos un factor de confianza porque tomamos lista de la gente cuando entra, les ponemos alcohol en gel, cumplimos protocolos, distanciamiento, cierta capacidad de gente en las mesas, y claramente eso en las reuniones informales no se hace, y el delivery también ayuda a una reunión informal, porque se quedan en sus casas, se juntan la cantidad que no sabemos que se juntan, y les mandamos la comida. Entonces me parece que si bien es una fuente de trabajo abierta la del delivery, fomenta también otro tipo de situaciones que nos estamos ubicando nosotros, e incluso gente que también se lanza a realizar comida en forma que no está regulada, no cumple con bromatología, no paga alquiler, no paga empleados, no es solamente una cuestión económica esto, esto es una cuestión de salud, y claramente somos una cuestión de salud, de recreación, la gente, como decía Franco, necesita salir a despejarse, y a mí, por ejemplo, en nuestro caso particular, no tenemos lugar afuera para poder poner mesas afuera, con lo cual entiendo también la postura y que la posición de la municipalidad es difícil, porque no puede dejar contento a todos, pero tampoco una cosa arbitraria de hacer un parche de semanas por semana encerrando cada sector para ver con cuál la pegan. Andrea, Andrea, ¿estás ahí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Perdón, estaba muteada para no interrumpir. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Qué fue lo que les pidió el Intendente? Porque, a ver, vos lo repasabas al inicio, ¿no?, de tu entrada aquí al Zoom, decían, sí, nosotros suscribimos en su momento, recordamos ese domingo, en que, bueno, el Intendente asume a través de esta cuestión cromática, decir, bueno, me voy a despegar un poco del sistema de fases para tener esto centralmente en la ciudad. Ustedes allí se comprometieron a acompañarlo. ¿Qué cambió en medio de esto? Yo creo que la decisión es muy unilateral. Están cerrando un sector que claramente, y está comprobado, que no somos un foco de contagio. Entonces, si la situación es tan, tan abrumante como comenta el señor Intendente, y que claramente estamos en favor de eso, claramente que nos puede tocar a nosotros, nosotros trabajamos también, salimos y estamos expuestos a los contagios. No es que somos personas que no nos podemos contagiar. También tenemos miedo de esta situación. Pero claramente hay que aprender a convivir con esto. Y si solamente van probando, cerrar un sector a ver si funciona, no están dándole la tecla, me parece. ¿Qué nos dijo el Intendente ayer? Es un sector que tendríamos que seguir apoyando, como lo hicimos desde marzo hasta el día de ayer. Esta es la primera vez que en este sector nos ponemos firmes en una postura. Estamos muy unidos y muy firmes en esta postura, porque claramente lo que hicieron anteriormente no tuvo efecto. Estuvimos cerrados y los contagios siguieron. Entonces no somos el factor nosotros. Entonces, me parece que seguir apidiéndonos a nosotros que lo apoyamos y suscribimos este tema de los semáforos, llega un momento en donde las cosas se tienen que plantear de otra manera. No puede ser que unilateralmente digan, bueno, esto es así y creemos que ustedes son el foco cuando la realidad muestra otra cosa. Sí, tengo una preguntita, perdón, Cecilia, porque vos sabés que miraba cuando esto también de la pandemia avanzó todo lo que fue en Europa, la primera ola, y luego se empezaron a abrir los lugares gastronómicos, bueno, y aquellos más destinados al turismo, se optó por peatonalizar zonas que habitualmente no estaban peatonalizadas, ¿no? Porque cada uno que tiene mesas fuera de su local las tiene que suscribir, ¿no?, a los metros que tienes de frente. Si existiera esta posibilidad, o si se evaluó la posibilidad, ¿sería distinto, digo, convivir bajo este estadio rojo? Ayer el Intendente manifestó que también se hace difícil porque en la peatonal hay edificios y la gente tiene que salir de sus casas, cuando en realidad tampoco podrían salir demasiado, pero en realidad pueden salir de sus casas, y se tornaría muy dificultoso el tema de utilizar toda la peatonal con las mesas. Claramente que tratamos de buscar una salida, claramente que todo lo que sea en pro se evaluará y será conveniente o no. Yo lo que pienso, primera medida de eso, es que nosotros tenemos un local físico y pagamos alquiler por ese lugar. Hacer un movimiento de gente, o si no que tiene que cerrar en cada bar, donde tiene su puerta tiene que hacer una peatonal, o sea, me parece que no es muy coherente. Se habló también de hacerlo en una avenida, pero ¿qué tenemos que hacer? Food Tracks para llevarlo todo a esa avenida y ¿qué hacemos? Hoy un Food Tracks es carísimo para armarlo. Llevamos todo el personal. En la práctica es inviable, digamos, porque cada uno debería trasladar su personal, cocina, insumos, al aire libre, sin refrigeración. Bueno, la verdad que ayer se tiró como propuesta, pero casi inviable. Franco, la molestia generalizada del sector viene porque, bueno, si bien en este acuerdo del semáforo rojo, el único que quedó excluido en este momento fue el sector gastronómico, ¿es por eso el enojo? No, en primer lugar, yo no lo llamaría enojo, llamaría simplemente discutir con lo que consideramos que son argumentos sólidos lo que es la medida en sí. Esto no se trata de una guerra de rubros, por así decirlo, o este trabajo, porque yo no, no podemos focalizar la discusión en ese punto. Consideramos que el cierre previo de tres semanas no aportó a que los contagios disminuyan y a su vez sentimos que fomentan que la gente se junte de manera informal. Con base en esos dos argumentos consideramos que nosotros podemos servir como herramienta de control. Me parece que es importante que a nivel social se pueda comprender esto, que nosotros aportamos un servicio de control para el municipio. Si a nosotros nos cierran, se sigue fomentando la reunión informal y eso es incontrolable. Sin duda, Juan, bueno, la misma postura, ¿verdad? De esto de que, bueno, las reuniones, la gente ya llegó a un punto que necesita juntarse con sus familiares. A veces reuniones de familia también, que no conviven, pero van a saludar a la mamá, al papá, se juntan. Y en estas juntadas, a lo mejor, 10, 15 personas que quedan con pocos cuidados, podríamos decirlo. No es que no se cuidan, pero con muy pocos cuidados y eso es también, el abrir es una forma de cuidar. Sí, claramente ninguno sabe qué hacer en una situación así. Creo que el planeta entero no sabe, o por lo menos de una franja de edad, no ha vivido nunca una pandemia. Todos tenemos la necesidad de ver a las familias, todos tenemos la necesidad de distraernos, de salir, de juntarnos, de abrazar, pero hay que aprender a convivir con esto. Y realmente el foco del problema no está puesto en los locales gastronómicos, que claramente no tienen una aglomeración de gente. Puede haber algún caso puntual, pero no es una aglomeración de gente dentro del lugar y tratamos trabajando. Empezamos a un 50%, después a un 25%, ahora solo con delivery. Son medidas que fuimos adoptando, las aceptamos, y no tuvieron ningún resultado positivo. A ninguno de nosotros nos han llamado para dar los datos de la lista de alguna persona contagiada para saber que estuvieron en ese lugar y el contacto estrecho y hacer la unión o el camino de todos los contactos que tuvieron o el camino que hizo esa persona en las 48 horas anteriores a dar un positivo. A ninguno. Sin embargo, todos los lunes enviamos la lista de la cantidad de comenzales o de clientes que tenemos y claramente se puede ver que trabajamos a menos de un 25%. La gente misma se autolimita. Me parece que tenemos que aprender a convivir con esto. Por lo pronto, Juan y Franco, bueno, con esta modalidad y como viene el tiempo, digamos que no va a poder ir nadie. Yo no tuve gente hoy, por ejemplo. Ni siquiera saqué las mesas afuera. Hablé con varios colegas, han tenido muy poco movimiento. En la calle no se ve movimiento y el clima no ayuda realmente. Y los días que siguen no ayudan. Entonces, si la situación es tan trágica, como plantean, me parece que las medidas tienen que ser otras. No ir probando. Andrea. Bien, estaba pensando también a Juan o a Franco. Bueno, finalmente, ¿ustedes qué hacen? ¿Tienen habilitados los salones, digamos, bajo techo? ¿Se arriesgan a que, como dijo hoy el intendente, bueno, vayan y los clausuren o los sancionen? Al día de hoy, nosotros, la textura unificada es mantenernos abiertos al 25% con control en los espacios interiores. Como te dije antes, Andrea, vamos a acatar si la medida se vuelve más estricta y el estadio rojo se hace total. Vamos a acatar eso porque consideramos que puede ser una medida que favorezca a que disminuyan los contactos. Los contactos, perdón. Bueno, fuera de eso, la textura unificada es continuar abiertos. Chicos, no nos queda más tiempo. Agradecerles, bueno, la palabra, que nos cuenten cómo es la situación, lo que pasó ayer en la reunión y visibilizar también, bueno, una parte de la problemática de aquí, de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Dialogamos con Juan Frainberg, titular de Habana, y con Franco Fernández de Beirut.